... ... ...encontrarnos hoy aquí en la Biblioteca Municipal para inaugurar el lucenario que llevaba más de dos décadas con muchas complicaciones, provocando humedades, provocando incluso goteras y era una necesidad imperiosa cuando entramos nosotros como equipo de gobierno ponerle solución cuanto antes. Es verdad que las obras comenzaron a primero de noviembre y se han ejecutado durante estos meses. Se ha tardado un poquito más porque, bueno, algún tipo de material ha tardado un poco más en llegar, pero, bueno, por fin hoy podemos tener ya nuestro lucenario terminado. Lo podéis ver todo aquí, ¿no? La cantidad de luz que le está dando a la biblioteca. Había muchos problemas, como he dicho antes, ¿no?, desde la planta primera, justamente en la sala, en la sala central de Rafael Contreras, ¿no?, la sala central de la biblioteca y creo que era una necesidad urgentísima el poderle poner fin, ¿no?, y poner un nuevo lucenario. Ha sido una inversión de, no ha llegado a los cincuenta mil años, cuarenta y seis mil y pico y, bueno, creo que un dinero muy, muy, pero que muy bien empleado en cubrir esta necesidad y que, bueno, que todos los linarenses puedan volver a disfrutar de nuestra maravillosa biblioteca municipal.